de afuera porque está muy gordito pero no tiene un aspecto orientado si, si me lo saco, estaba por decir casualmente eso da la impresión de ser uno más de ese país el hecho es que ya está es una camiseta de boca la cabeza de Diego menos mal que no hay en Rive porque si no sería parecería un herido en la cabeza y el socio de Maradona vamos directamente entonces a a Buenos Aires y a Seúl la imagen de Claudio Paul Canilla uno de los tres jugadores que tiene Boca que enfrentó a Diego o compartió un plantel con él Canilla lo enfrentó en el Atalanta compartió por supuesto vivencias en el seleccionado argentino McAllister jugó con él en el seleccionado ante Australia y el Beto Marci que lo enfrentó a Maradona con Ferro vamos a ir a otro puesto que tiene América aquí en el Olímpico de Seúl Ricardo Testa tiene al presidente del palco presidencial seguro bien, gracias Miguel bien, gracias Miguel el córner de Maradona el primer palo McAllister gol 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 de Boca la combinación Maradona Maradona McAllister lo había imaginado Diego cuando entrenaba solo en Seúl el corte del primer final malo para la entrada del Colorado McAllister pleno y colorado en el cabezazo y por eso Boca gana en Seúl en la fiesta de Maradona el mejor invitado McAllister Boca 1 Corea del Sur 0 lo habíamos dicho habíamos dicho de que no habían visto ningún videocasee de Boca porque McAllister es un excelente cabeceador y estaba gozando de una libertad increíble dentro del área donde apareciera la pelota bien puesta iba a tener la oportunidad la oportunidad llegó y el gol está y Boca se lo merecía realmente se lo merecía fue más hasta este momento del equipo Corea hubo error en el pase y Buong al primer palo atención con Buong la llegada gol de Corea Martínez de que la camisa y van a tener aceitunas verdes perlas mendocinas el sabor que Córdoba eligió representante exclusivo Daniel A. Contreras teléfono 70 20 30 gol de Boca en la fiesta de Maradona gol y Manteca al techo Boca con este canto del Manteca Martínez con esta definición que está ganando a Corea 2 a 1 un invitado Sergio Martínez que hace reír al dueño de la fiesta Maradona y a Boca que gana 2 a 1 increíble increíble con qué facilidad llega Boca ¿no? Miguel es decir cuando Burnen